Una novedad para el Chuy, sé que están trabajando intensamente en la frontera unificada. Es así, tuvimos una reunión muy interesante con la alcaldesa de Chuy y su equipo, nos hicieron una serie de petitorios, una serie de demandas que tienen que ver con realidades propias de aquel lugar, ese es el destino y ese es el fin que tiene que ver con estos consejos de ministros en el interior profundo del país, poder atender un tercer nivel de gobierno, que es el nivel de los municipios, es una cosa que para nosotros nos llena de gusto y de satisfacción. Saber que estamos trabajando de un ministerio como el de defensa en cuestiones relacionadas con un municipio es tremendamente importancia para la institucionalidad y la democracia de nuestro país. Nos plantearon cuestiones que tienen que ver con áreas propias pero otras cuestiones que tienen que ver con el país, por ejemplo, los pasos de frontera, el paso de frontera del Chuy es muy importante para el Uruguay y está dentro de los proyectos que nosotros tenemos desde defensa porque somos coordinadores de esta área, coordinamos una serie de ministerios en la actividad en paso de frontera y queremos mejorar la actividad que no solo la puerta de entrada hacia el aeropuerto de Carrasco, que se ha mejorado mucho, sino que tenemos otra serie de puertas de entrada al país y esta es una de ellas. ¿El centro integrado demorado está en contribuirse? ¿El centro integrado de frontera demorado en su construcción? Sí, este paso de frontera es un área de control integrada que está dentro de los proyectos que Uruguay está manejando en un posible llamado para la construcción y administración en un llamado internacional que estamos estudiando a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo y la integración con otros ministerios, veremos en un corto plazo si podemos tener novedades a este respecto. ¿Qué respuestas dio el Ministerio de Defensa ante las inquietudes? Bueno, las respuestas son de trabajar, de poder apoyar al municipio del Chuy en los petitorios que nos realizaron, cuestiones muy puntuales, que de repente para un país son pequeñas pero son muy grandes para un municipio y tiene que ver, por ejemplo, entre otras cosas, con un área para hacer depósitos de animales, de caballos, por ejemplo, que se encuentran en la zona. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado también con todo lo que es el aspecto sanitario porque sabemos que en las zonas de frontera existe el muermo, por ejemplo, donde se tiene que certificar bien que existe ausencia de ellos, periodos de control, de cuarentena, etc. Se nos plantearon algún tipo de donaciones que tienen que ver con carpas y algunos otros tipos de elementos. Y bueno, trabajaremos, nos llevamos esos deberes, pero digo, la satisfacción fundamentalmente de poder trabajar con un tercer nivel de gobierno desde el Ministerio de Defensa Nacional. El país es uno solo, pero en lo que hemos trabajado, que es la descentralización, hoy se vio plasmado en esta reunión. ¿Hay una apropiación planteada por la zona fronteriza? Sí, nosotros tenemos desde el Ministerio de Defensa para poner al servicio del área de control integrado, una expropiación de unas hectáreas que tienen que ver con este proyecto que yo le mencionaba antes. Si ese proyecto no sale, igual lo vamos a integrar para lo que posiblemente sea un área de estacionamiento de carga. Eso está en marcha, el Ministerio de Defensa Nacional lo está llevando y va a estar al servicio del área de control integrado de Chuy.